Buenas tardes, ¿cómo están? El balonmanos es el gran protagonista de la actualidad deportiva de esta jornada. Lo viene siendo en las últimas horas aquí en nuestra ciudad con diferentes actos, con enterramientos de la selección española y esta tarde, a partir de las ocho y media, vendrá el culmen partido de los hispanos ante Bosnia, partido clasificatorio para el próximo europeo de la modalidad. Huerta del Rey volverá a vivir una de sus grandes noches. La ocasión, sin duda, lo merece a las ocho y media frente a Bosnia da comienzo la era Jordi Rivera al mando de la selección absoluta de balonmano. Superada ya la excepción de no participar en los Juegos de Río, los hispanos se centran ahora en lograr la clasificación para el europeo de 2018. Estos dos partidos al 100% ganar y luego ya veremos. Con la baja de Gedeón Guardiola por lesión, España se mide a una selección Bosnia que acumula experiencia en competiciones europeas y un gran potencial en cada una de sus posiciones. Tienen experiencia, algunos de ellos ya llevan casi tres o cuatro días de preparación porque en algunos países ya hace unos días han dejado de competir y los jugadores se han podido incorporar en la selección. Partido especial, sin duda, para tres hombres del combinado nacional. Visitan la que fue su casa Iker Romero, Raúl Entre Ríos y más recientemente Eduardo Gurbindo. El Navarro, especialmente contento con su regreso. Muchos recuerdos aquí en Valladolid, tres años inolvidables y siempre da gusto volver. Todos coinciden en un detalle, Valladolid es una ciudad de balonmano. Quizá por eso no le ha sorprendido a ninguno que este escenario presente un lleno absoluto esta tarde. Sí, ha sido impresionante cómo ha respondido la afición. La verdad que no esperaba menos del público de Valladolid. Así que, bueno, ya te digo que deseando jugar aquí y disfrutar de este ambiente porque va a ser único, sin duda. Desde algo más de una hora antes del partido abrirán las puertas para evitar aglomeraciones en los prorregómenos del encuentro. En taquilla, además, se venderá el 5% de las entradas que se tienen que reservar por ley. Por cierto, hablando de balonmano, Jorge Serrano, Rubén Río y Dani Duseváyev son los tres jugadores que ahora mismo están con la selección, en este caso junior, y que pertenecen al Atlético Valladolid. Las selecciones que son protagonistas y que, bueno, pues de momento impiden que los clubes tengan ese protagonismo, el fin de semana no habrá jornada liguera. Sí habrá jornada en el mundo del fútbol, evidentemente. Vuelve la segunda división y lo hace con la visita del Sevilla Atlético, o lo que es lo mismo, del segundo clasificado de la temporada. Sorprendente papel, sin duda, el que está haciendo el filial de los de Nervio. En el Real Valladolid, esa es una de las buenas noticias, lo que estábamos viendo, la vuelta de André Leava a los entramientos, evidentemente, con su programa específico de recuperación y de adaptación. Esta mañana, sesión intensa, la primera parte la cubrió Alex López. Posiblemente se retiraba debido a unas pequeñas molestias que no van a ser motivo para alejarle del partido de este próximo fin de semana. Un Alex López que luego estuvo en sala de prensa con los medios de comunicación. Nada, sin importancia. Ahora son unas pequeñas molestias y para dar descanso, pues bueno, decidimos salir de la última parte de entrenamiento, pero sí importancia de cara al fin de semana. Después de esa racha mala se sobrepuso de una manera muy positiva y en los últimos partidos el equipo está mejorando. Cada vez es más protagonista, quiere tener mucho más la pelota, controlar más los partidos. Donde hemos cometido errores, pues creo que el equipo está mejorando, a pesar de que todavía nos queda mucho que trabajar y corregir. No habrá que esperar tanto para el partido del filial. Bueno, no hay que esperar prácticamente nada. Menos de dos horas a las cuatro en los anexos a Zorrilla arranca una nueva jornada de liga. Esta intersemanal que trae al Burgos, o lo que es lo mismo, al Colista, hasta el campo del conjunto de un Rubén Alves que está satisfecho. De los últimos resultados parece que el filial va remontando el vuelo. Tras dos victorias consecutivas, el Real Valladolid B recibe esta tarde al Burgos Club de Fútbol. Los del Promesas lucharán por prolongar su racha de partidos ganados ante un Burgos que llega cerrando la clasificación. A pesar de las bajas de Zambrano, Debi Rubén, los vallisoletanos deberán demostrar una vez más su talento y buen juego. Al otro lado, un equipo que a pesar de empezar la temporada con muchas dificultades ha ido mejorando progresivamente. Nos jugamos la vida y tenemos que ir allí a ganar el partido. Luego te pintan la cara, pues yo la llevo a Sofi con un Tudelano que casi ganamos la liga y nos dieron un repaso los chavos de Valladolid. La gente va ahí con un espíritu positivo y yo ahora cada vez me gusta más mi equipo y creo que por qué no. El encuentro tendrá lugar hoy a las 4 de la tarde en Los Anesos al José Zorrilla. Bueno, pues el equipo que ya está allí en poco más de hora y media arranca esta cita, como digo, en tres semanas del Grupo 1 de la Segunda División B. Tendremos este próximo fin de semana también Segunda B y también regresa el Grupo Octavo de la Tercera, que paró debido a los compromisos de la selección de Castilla y León, que ha estado en esa fase intermedia del Trofeo de las Regiones, que finalmente acabó en primera posición. Ganó los dos primeros partidos, perdió el último encuentro ante San Marino por 1-0, aunque no fue esto óbvice para alejarle del gran objetivo, estar en la fase final, que se va a disputar el próximo mes de junio entre los ocho mejores. Con representación también vallisoletana, así que nos alegramos por todos ellos. Vamos a hablarles de Balomano también, porque esta mañana, media mañana, ha saltado el nombre de una nueva jugadora que se enrola en las filas del Balomano Aula Cultural. Muy joven, 18 años, chilena, llegan para reforzar al conjunto de Miguel Ángel Peñas. Se trata de la Internacional Valesca Lovera. Este sábado en tierras madrileñas va a debutar con su nueva camiseta y evidentemente mañana por la mañana va a ser presentada ante los medios de comunicación que tratarán de conocer algo más de una zurda que dicen tiene un futuro por delante realmente espectacular. Y concluimos hoy nuestro repaso a la actualidad deportiva con el mudo del rugby. Le estará pasando factura al Club Deportivo El Salvador su competición europea. El caso es que ahora mismo cara y cruz para los representantes de nuestro rugby, para El Salvador y para el BRAC. El regreso a la competición europea de rugby de los dos equipos vallisoletanos pasa factura. Tras la primera derrota del Salvador ante el Complutense y la sufrida victoria del Quesos ante el Guecho, suenan las alarmas. Falta de concentración y de intensidad son algunas de las causas que no permiten ocupar los primeros puestos de la clasificación a ambos clubes. Seguros y con más fuerza que nunca, el Silverstone El Salvador se medirá a un Vizcaya que ocupa los últimos puestos de la tabla. Por su parte, el BRAC Quesos entre Pinares deberá demostrar su hambre de triunfos ante un Barcelona que llega colista al duelo. Ambos partidos se disputarán el próximo domingo 6 de noviembre. El Salvador lo hará ante su afición en el Pepe Rojo mientras que el Quesos viajará a la ciudad condal. Bueno, pues nada más. Esta es la información deportiva de esta jornada. A estas horas, recuerden que a las 3 y 5 tienen información deportiva en Es Radio y que a las 9 y 20 vuelve Marina Marcos con el resto de la actualidad de este día. Va a ser una feliz sobremesa. Adiós. 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 Adiós.